Eres el amor que soñé ¿Cómo he llegado a quererte así de esa manera? ¿Cómo podría vivir sin ti mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú dando mi vida razón Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuánto te quiero mi amor En mí hubo tantas heridas, duré no volver a amar Mi fe ya estaba perdida, pagando en la soledad Hasta que tú con tus besos, con tu manera de amar Como caída del cielo, me diste felicidad Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, y deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuánto te quiero mi amor Te llenaste de alegría la vida, te quiero ¡Saxofones! ¡Saxofones! El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llamas que pudo encender, el amor en mi corazón El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llamas que pudo encender, el amor en mi corazón Yo te amaré, por siempre seré Quien cuide tus sueños de amor, el guardián de tu corazón Yo te amaré, no te fallaré Conocí el verdadero amor, reviviste en mí la ilusión El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llamas que pudo encender, el amor en mi corazón El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llamas que pudo encender, el amor en mi corazón Y es que de ti no me quita nadie Te quiero ¡Saxofone! El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tu vestido, eres tú mi vida y mi amor El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Eres tú mi vida y mi amor, tú la llama que pudo encender, el amor en mi corazón Yo te amaré, por siempre seré, quien cuide tus sueños de amor, el guardián de tu corazón Yo te amaré, no te callaré, conocí el verdadero amor, reviviste en mi la ilusión El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor, tú la llama que pudo encender, el amor en mi corazón Y me voy, contigo mi rica arena